Vengo a la fiesta, conmigo quieren bailar Porque saben que yo traigo Salsa para agua, la chantubera Yo soy como el oso, pero pero sabroso Yo soy como el oso, pero pero sabroso Soy dulce como el azúcar, y rico como el melao Las nenas a mi me siguen, porque el camino es de medio blau Fero, pero sabroso Fero, pero sabroso Fero, pero sabroso Fero, pero sabroso Yo sé que estoy feo, pero me siento muy lloroso Fero, pero sabroso Y a pesar de mi pierna, de nadie me escondo Fero, pero sabroso Y es que tengo un swing, mi nena dulce y sabroso Fero, pero sabroso Algunos dicen que soy feo Fero, pero sabroso Y otros me gritan, que no es algo gracioso Fero, pero sabroso Y yo me pregunto, por qué tanto en día Fero, pero sabroso Pero que feo, pero que feo Fero, pero sabroso Y el pianista no se queda atrás, también es feo Feo, pero sabroso Y es que tengo swing, mi nena dulce y sabroso Feo, pero sabroso Y ese bajista, de dónde nos sacaron pa' mar Feo, pero sabroso Yo no sé lo que eso inventa la gente Feo, pero sabroso Yo no sé lo que yo que���ро Incluido Y los bailarines Fero, pero sabroso Feo, pero sabroso Fero, pero Fero, peroabu Uh— A mi María por favor Fero, pero sabroso En cuestiones de mi amor Veo, veo, sabroso Yo no he podido colarme en toda vida Feo, veo, sabroso Yo sigo escuchando a la pequeña en ese día Feo, veo, sabroso Todas las mañanas me vivo en el espejo Feo, veo, sabroso Y esto lo hago como buscando un consuelo Feo, veo, sabroso Me dice Carlos que no me preocupe Feo, veo, sabroso Y algún día el espejo se romperá Feo, veo, sabroso Y no voy a poder mirar mi perda Feo, veo, sabroso Yo tengo una nena que dice con la luz apagar Feo, veo, sabroso Feo, veo, sabroso Y es que tengo su ensambrazo, mamita Feo, veo, sabroso Yo sé que soy feo Pero me gusta ese verde Feo, veo, sabroso A la muchacha le gusta Cuando le hago dos pichitas Feo, veo, sabroso Dos pichitas son rosa, mamá Feo, veo, sabroso Pero me gusta lo que mira la gran congoloso Feo, veo, sabroso Un solero, un malcuento, adiós Para los malditos, adiós Para los malditos, adiós Feo, veo, sabroso Y es que es bien feo Muchacho No hay que no aguante Que lo canto con mami Que cuando la luz está apagada Me dice Amigo, no es rico Ahí no Que suene la pata Pero a la reina sabrosa lo dice Yo cuento, yo veo, pero sabroso Si el calor te derrumba, te juro Te derrumba Feo, pero sabroso Con el pianista Mida de tu amor Feo, pero sabroso Haciendo homenaje A su gran amor Feo, pero sabroso Y esta noche Señora se pone a gozar Feo, pero sabroso Y es que soy feo Pero yo me lo gozo Feo, pero sabroso Yo me lo gozo Yo me lo gozo Yo me lo gozo Feo, pero sabroso Ya que me dice Sabroso que está Feo, pero sabroso